Sean bienvenidos una vez más a la Cripto Academia. Hoy es un día muy importante para mí, 28 del 6 del 2021, porque descubrí una información de último momento desde la web, la plataforma actualizada de Shiba Inu, que quería transmitirle para ustedes. Inauguración del swap, 1 del 7 del 2021, es la miniatura que he creado para ustedes. Entonces Shiba Inu se irá a 0.02 centavos dólar. Quiero escuchar las opiniones de ustedes para cuando se inaugure el swap. Desde la información que yo les traigo, 1 del 7 del 2021, pero ahora les voy a contar por qué. No me voy a olvidar, quédense tranquilos. Mientras tanto, creo que es importante contarles un poco de actualidad sobre cómo está el mercado. Recuerden que si está el estado de salud bien de Bitcoin, justamente las altcoins van a estar bien. Bien, hoy, 7 y 8 menos 20 de la mañana, lunes 28 de junio, 7 grados de temperatura acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién les habla? Lucas. Bienvenidos a la Cripto Academia, aquellas personas que no me conocen. En el caso de que les interese la información de valor, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que está pasando. Hoy, Bitcoin se encuentra en 34.089 dólares, con un aumento de la capitalización del mercado, de la dominancia del mercado de 4.47%, con un ascenso de 4.8% del valor de esta criptomoneda, la que capitaliza la mayor cantidad de personas de fuerza de compra. Después tenemos Ethereum con 1987 dólares, el 8.94% de ascenso, Ethereum arrasa siempre. Después tenemos a BNB, recuerden que Ethereum estuvo en su máximo histórico arriba de los 4.000 dólares, tenemos a Bitcoin allá arriba de los 64.000 dólares, pero les tengo una noticia como para que tengan en consideración y estemos preparados, señores. Entonces esperemos que no pase, pero hoy, ¿sí? No, pero este es un patrón bajista de una noticia que fue allá por 21 de junio, que dice que se va a formar un patrón de gráfico bajista clásico para Bitcoin, a medida que el precio de Bitcoin cae a 32K. La realidad es que ojalá que este patrón en descenso no se dé. La información que yo les traigo desde Cointelegraph, señores, pero esta no era puntualmente la noticia, sino que es un anuncio como para que estemos preparados, si bien había caído en 31 realmente, pero ahora está en 34. Esperemos que justamente la información que yo les quería dar es sobre una noticia que dice, a ver, vamos a ir avanzando una por una. China, según los informes del operador del primer intercambio de Bitcoin de China, sale de la criptografía, después otra noticia dice la demanda de Eurodigital, aún no está clara, dice el ejecutivo de BBVA. La configuración a corto plazo de Bitcoin es un desafío, advierten las estrategias de JP Morgan. Los estrategas de JP Morgan. Bueno, la mayor caída de dificultad minera de la historia. Cinco cosas para ver qué ver en Bitcoin esta semana. Bueno, multimillonario promete encabezar el primer banco amigable con Bitcoin de México. Eso es, eso sí les voy a contar en un rato. Dice Index Banco, a pesar de la incertidumbre, quiero contarles cuáles son las criptomonedas más cotizadas, más importantes del mercado. Acá está, esta era la noticia que quería encontrar, les disculpen señores. Dice lo siguiente, hace 14 horas atrás, este informe por Rakesh Upadhyay, dice lo siguiente. Las cinco principales criptomonedas para ver esta semana son Bitcoin, ADA, SOL, MATIC y CLAY. Dice, la consolidación de Bitcoin en el rango actual podría crear oportunidades comerciales para ADA, SOL, MATIC y CLAY en los próximos días. Dice lo siguiente. El índice de precios del gasto en consumo personal básico, PCE, de Estados Unidos aumentó un 0.5% en mayo, por debajo de las estimaciones del mercado, de 0.6%. Sin embargo, cuando se compara año tras año, el índice PCE subió 3.4%, registrando mayor ganancia desde 1991. Si bien la Reserva Federal de Estados Unidos espera que la inflación sea transitoria, los analistas de BOFA difieren en su estimación. El banco anticipa que la inflación de Estados Unidos se mantenga alta en el rango de 2% a 4% durante los próximos 2 a 4 años y cree que la FED subirá las tasas en los próximos 6 meses, salvo un colapso de mercado financiero. Acá transmitiendo el gráfico de, justamente, Coin360, la vista diaria de los datos del mercado criptográfico. Según la fuente, Coin360 dice, si la inflación sigue siendo elevada, es probable que los inversores se centren de nuevo en Bitcoin para cubrir sus carteras. Un informe de CoinShares publicado el 21 de junio dijo que no estaba seguro de la inflación en los próximos 5 años, pero creía que agregar Bitcoin y otros activos reales como una medida prudente para proteger las carteras del riesgo de cola de la inflación fuera de control. Dice, aunque el riesgo a corto plazo permanece, las criptomonedas selectas podrían ofrecer oportunidades comerciales a corto plazo a los operadores. Durante una fase bajista, los operadores pueden centrarse en reservar ganancias e intervalos regulares en lugar de esperar a los rallies de ganancias inesperadas. Estudiamos los gráficos de las 5 principales criptomonedas que pueden volverse alcista a corto plazo en los próximos días. Tenemos Bitcoin contra USDT, Bitcoin cayó a la zona de soporte de 28.000 a 31 el 26 de junio, pero la señal positiva es que los alcistas nuevamente compraron esta caída. Esto sugiere que los compradores se están acumulando en niveles más bajos. Perfecto, este es el gráfico desde la fuente de información TradingView, señores. Entonces, acá lo que podemos decir es, los alcistas ahora tratarán de empujar el precio por encima de la media móvil exponencial. La media móvil, tenemos acá la línea roja, ¿no? Dice exponencial. Dice, los alcistas ahora tratarán de empujar el precio por encima de la media móvil exponencial de 20 días, 35.148. Si lo consiguen, sugerirá que la presión de venta puede estar reductora. Puede estar reductora. La divergencia positiva en el índice de fuerza relativa a RSI también apunta a un posible repunte de alivio, dice. Una ruptura por encima de la EMA de 20 días podría abrir las puertas para un movimiento a la zona de resistencia aérea rígida, 40.000 a 42.457. La media móvil simple, 200 días, 43.000, está justo por encima de esta zona. Por lo tanto, los toros pueden tener dificultades para subir por encima de ella. Los toros no los que holdean, ¿no? Los que la guardan a largo plazo. Esto apunta a una posible consolidación entre 28.000 y 42.000. Para los próximos días. Cuanto más largo sea el precio oficios en este rango, más fuerte será la próxima ruptura de ella. La tendencia favorecerá a los osos si pueden hundirse y mantener el precio por debajo de 28.000. El gráfico de 4 horas muestra que los toros están tratando de formar un fondo más alto de 30.000. El M20 EMA se ha aplanado y el RSI está cerca del punto medio, lo que sugiere que los vendedores están perdiendo su control. Claro, bueno, ahí se puede observar un poco los gráficos. Y ahora vamos a hablar un poquito de ADA contra USD Tether. ADA de la sigla, o sea, Cardano con la sigla ADA, rebotó en el soporte de 1 dólar el 22 de junio, lo que indica una fuerte acumulación cerca de este nivel. Sin embargo, los alcistas, o sea, el tope está en 1 dólar, señores, no baja más ADA Cardano. Pero bueno, dice, no pudieron empujar el precio por encima de la EMA de 20 días, dice a 1.39 el 24 y 25 de junio, lo que sugiere que los osos están defendiendo las resistencias, ¿sí? Claro. Después tenemos, este es el gráfico de ADA contra USD Tether en la fuente de información TradingView. La EMA de 20 días que baja gradualmente y acá está la explicación, señores, de lo cual están hablando sobre las criptomonedas según fuente de información Cointelegraph. Les vamos a decir las 5 principales criptomonedas para ver esta semana. Bitcoin, ADA, Sol, Matic y Clay. Estamos parados acá desde lo que es ADA Cardano mostrando el gráfico de descenso en el cual hizo un soporte, máximo soporte, donde está la zona de acumulación de ADA Cardano de 1 dólar. Más de eso no desciende ADA Cardano. Lo que dice es lo siguiente, las medidas, está acá, hace el análisis técnico. Después otra criptomoneda que es sumamente fuerte, es Sol contra USD Tether, dice la larga cola en Solana, junio 22, ve la muestra que los comerciantes están defendiendo agresivamente la SMA de 200 días, 20 dólares. Sin embargo, el rally de alivio no pudo escalar por encima de la EMA 20 días, 33 dólares, lo que indica que los osos están vendiendo en los rallies. Acá tenemos. Después dice que otra de las criptomonedas que son sumamente importantes para esta fuente de informaciones, Polygon Matic ha estado operando por debajo de la EMA de 20 días a 1.29 el precio del dólar durante los últimos días, pero la señal positiva es que los alcistas no han permitido que el precio baje al mínimo del 23 de mayo de 0.74 centavos dólar. Esto sugiere una falta de vendedores en los niveles actuales. Entonces, acá está Polygon Matic. Señores, yo voy a tomar un poco de mate para mantener la oratoria, la modulación de la voz. Bueno, esta sería la imagen del gráfico diario Matic contra USD Tether, fuente TradingView. Dice lo siguiente, si los toros se reagrupan y empujan el precio por encima de la línea de tendencia bajista, indicará que la corrección puede haber terminado en un par de mate y contra USDT, podría subir a 1.71 y más tarde a la resistencia psicológica de 2 dólares. Sin embargo, los osos pueden tener otros planes. La EMA de 20 días con pendiente descendiente y el RCI de la zona negativa sugieren que los vendedores tienen la ventaja. Si hunden el precio por debajo de 0.92, el par puede caer a la zona de soporte de 0.74 a 0.68. Es probable que los alcistas defiendan esta zona agresivamente. Después tenemos esta otra criptomoneda que es de las más reconocidas también del mercado, por lo menos según esta fuente de información, Clay contra USDT, que nos está mostrando un patrón fuertemente bajista. Es así señores, que les quería traer un poco de información sobre lo que está pasando al mercado de las criptomonedas ahora, según esta fuente de información, TradingView, nos anuncia la consolidación de Bitcoin, dice entre tanto sobre los precios que está teniendo al día de la fecha y las 5 principales criptomonedas para ver esta semana, Bitcoin, ADA, SOL, MATIC y Clay. Un poco de información para la actualización del mercado. Recuerden que Bitcoin está en 34.210 ahora, en un momento alcista. Pero ahora vamos a la noticia principal. Vamos a ir a Shiba Token para mostrarles esta joyita que he encontrado. Vamos a buscar acá, vamos a traducirlo al español. Y vamos a ir a más. Por acá, comprar, ecosistema, en español ya pusimos. Vamos a ir al ecosistema, a ver si por acá está. No, acá no está. Quédense tranquilos que yo les voy a mostrar realmente... No, ahí ya fui. Es precisamente en el paper, que no lo estoy pudiendo encontrar. A ver... Queda el anuncio, que es increíble. A ver, ecosistema, ShibaSwap. ShibaSwap. Bajamos acá. Informe de auditoría, no. Porque ahí no es ShibaSwap. Acá tiene toda la página nueva, señores. Para aquellos que les interese. Comunidad. Copiar en portapapeles. Acá haga clic sobre... Comprar Shiba, comprar Leash. Comprar Shiba, comprar Leash. Wowspaper. Acá está, señores. Disculpen. Lo encontré en el Wowspaper. Donde les da información sobre todo lo que va a pasar. La información de los gráficos. Abrimos el Wowspaper. Que ya lo tenía que haber tenido preparado. Pero bueno, acá está. Shiba Inu Ecosystem, señores. Vamos a bajar el Wowspaper. Que le dan una introducción sobre todo lo que tiene que ver con la operativa del ecosistema de Shiba Inu. ¿Sí? Su descentralización. Y a qué se refiere. Información de todo tipo. Para que ustedes puedan asesorarse. Pero voy a ir a una página puntual. La cual ahora la computadora me va actualizando. Y acá estamos con la noticia sobre la inauguración del ShibaSwap. El primero de julio del 2021. Esto es noticia de último momento, señores. Me está justamente abriendo. Podría abrir un poco más rápido. Vamos a cerrar esta noticia que ya les mostré. Sobre todo lo que trata. Acá, bueno, justamente habla de más del proyecto mismo que tiene. Y vamos a cerrar esta plataforma también. Y esta también. Y acá hay una parte, un sector precisamente, donde se muestra. Acá está la visión de ShibaSwap. Lo de los tokenomics en Shiba. ¿Sí? Y acá precisamente. Yo sé que acá se... Algunos se me están durmiendo la siesta. No se me duerman la siesta, señores. Espérenme un poquitito. ¿Qué dice? Acá está, señores. Acá está para ustedes. Vamos a hacer un poquito de zoom. Acá cuentan sobre cómo es el ShibaSwap. Y el evento Liquidity Event. Y miren lo que tengo para ustedes. Acá. Dice. Primero de julio del 2021, señores. Se puede observar. ¿Sí? Que en este gráfico de esta imagen. Vamos a tratar de hacer un poquito de zoom. A ver si podemos realizar un poquito de zoom. Yo quiero que ustedes vean acá lo que dice. Primero de julio del 2021. Primero de julio del 2021 en el Wallpaper. ¿Sí, señores? Lo que dice es justamente el evento de ShibaSwap. Y justamente lo que están anunciando es el inicio de ShibaSwap, señores. Primero de julio del 2021, acá está la información. Comienza la operatoria. Está en la plantilla oficial del Wallpaper de Shiba Inu desde la plataforma actualizada, señores. Primero de julio, es capaz que lo pueden modificar o capaz que puede ser un poquito más adelante. Pero acá está la información, señores. Si no le pude hacer zoom. Pero, sin embargo, acá precisamente. Primero de julio del 2021, señores. www.shibatoken.com Señores, es la información que le quería traer para ustedes con alegría. Para que sepan que el primero de julio puede hacer un tirito al cielo. ¿Ustedes qué me dicen al respecto sobre lo que puede llegar a pasar? 0.02 centavos es la pregunta. Y justamente nuestra querida Shiba Inu con un tiro al cielo. Para mí es lo que puede llegar a pasar. Les quería preguntar a ustedes qué piensan al respecto. Hoy, 28 de junio del 2021. Son las 8 menos 5 de la mañana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están haciendo 7 grados de temperatura. Mucho frío. Les conté una noticia. No les cuento más para después, más tarde, si quieren. Contarle algunas otras noticias más. Sobre la actualidad del mundo de las criptomonedas. ¿Cómo está? ¿Está difícil el mercado? ¿Está débil el mercado? Sí, es verdad. Le puedo contar rápidamente sobre estas particularidades que están pasando. Ahora en el próximo video voy a contar sobre el multimillonario. El multimillonario mexicano. Me parece que nos concierne la información. Como latinoamericanos. Que está planeando recibir como método. O sea, el primer banco que va a recibir Bitcoin en la historia, señores. Así que bueno. Les conté la información, señores. Hoy, desde el wallpaper de ShibaSwap. El evento de inauguración. Que desde este gráfico dice que comienza el 1 de julio. Señores. Acá está la información de valor que les quería traer para ustedes. El 1 de julio comienza el evento para empezar a operar con ShibaSwap, señores. Así que eso, precisamente. Es la información implícita que está dentro del wallpaper. Y también una forma de anunciar el inicio. Felicitaciones para todos aquellos que esperaron. Se viene el gran día. Hoy es 28 del 6. Ya no falta nada. Solamente unas horas para que comience el evento. Así que eso, señores. Les mando un abrazo. Gracias por estar. Les pido, por favor, que se suscriban al canal, en caso que les interese. Y activen la campanita de notificaciones. En cualquier momento, estamos en comunicación. Chau, chau. Hasta luego.